Tema de desafuero, una vez aprobado en el pleno de la Cámara de Diputados, pasa a la Cámara de Senadores Pero sin duda alguna no quitaremos el dedo de reglón en el Senado de la República ¿Qué tal, mingados? Un grato recibirlos en este su canal, Legión Política Pues sí, hoy, 8 de agosto del 2022 Sale nuevamente, por si fuera poco Por si fuera suficiente, tantos problemas que trae Alejandro Moreno Pues ahora resulta totalmente rico, no lo ponen Porque una amiga cercana lo traiciona y pide su desafuego Vamos a salirnos y regresamos a detalles de esta información Es un principio mexicano Por si fuera poco, es que realmente, ahora les diré Más problemas para Listo, otro problema para Alejandro Moreno La verdad, después de haber hecho el ridículo en las elecciones de este 2022 Donde perdieron 4 a 2, pero dicen que sí, ganaron y vapuraron Pues todo lo que en un momento dado se ha exhibido De Alejandro Moreno Su movimiento ilícito Entonces, hoy escándalos Su gestión Desaprobada como político Como dirigente nacional del PRI Pues prácticamente Lo tiene en contra de la pared Y Alejandro Moreno Realmente tendría Que renunciar al PRI Sin embargo Ya, al parecer, ya existen Los procedimientos Encaminados Para que se le aplique el desafuero Y esto Déjenme comentarles Que la expresidenta nacional del PRI Dulce María Sauri Dijo Que a raíz de las indagatorias En contra de la cual Dirige La cual dirigente del PRI Podría derivarse ya Un inicio De un juicio De procedencia Para su desafuero ¿Hasta dónde Alejandro Moreno Está hundido? ¿Hasta cuándo Va a entender Que lo único que tiene que hacer Es renunciar A su puesto político Como diputado pluri Y que enfrente a la justicia Sería lo más saludable Lo más honorable Para él Para su imagen Como padre de familia Porque obviamente Todo el escándalo Que se ha invadido En su persona Déjenme decirles Que esto Me imagino Que tiene colapsado también Su familia Su esposa Sus hijos Él no duerme tranquilo Digo Tendrá la cosita muy tranquila Como él dice tener Pero con la condición De la De todo el escenario En el cual se encuentra Involucrado Obviamente Es una pena Que él no reconozca Que ya Deberá de Enfrentar Este Proceso de desafuero Este proceso Iniciará Desafuero Contra Alejandro Moreno Según señala Rocío Abreu Una expriista Que fue muy Muy apegada A Alejandro Moreno Y viendo Toda la corruptela Que manejaba Dentro De su gabinete Dentro De su poderío Político Marcó línea Y Salió Del PRI Que actualmente Ella Está litigando En la parte De lo que es De Morena Datos Delitos muy graves De Alejandro Moreno Como la corrupción Como la extorsión Como el Abierto ilícito Como la Insensibilidad Política La forma Grosera El como La imposición Todo esto Aunado A que Alejandro Moreno Ya tocó fondo Hasta sus mismos Amigos Hasta sus mismos Que están En el En el En el En el En el En el Ya no creen En el Y es una pena Que actualmente Continúa Imbezimado Alejandro Moreno Continuar Con el Liberazgo Del PRI Cuando realmente Ya no tienen Oportunidad De recuperarse Es grave Entendemos Antemano Mexicanos Es muy grave Grave Que obviamente Hasta los que fueron Amigos Te den la espalda De la manera Por Aceptar Todo Lo malo Que has hecho Como político Como prueba Les presento De este video Que quiero que vean Observen Y que me hagan llegar Sus comentarios Vean Empezando Por su casa Y por su cuenta Se ha replegado Existen Las herramientas Para expulsarlo Desde el congreso De la unión Alejandro Moreno Cárdenas Se están haciendo Todas En este caso Entrarían un proceso De desafuero Se inicia En la cámara De diputados Se entra En la comisión Y ahí se establece Un comité Que es el que Da la procedencia Y después De ahí Como se llama Empieza El tema De desafuero Una vez aprobado En el pleno De la cámara De diputados Pasa a la cámara De senadores Pero sin duda alguna No quitaremos El dedo de reglón En el senado De la república Sede mexicanos Todo lo mismo sabe Y se ha enterado De la situación Actual De Alejandro Moreno Siempre En forma retadora En forma opositora Golpeadora Sin respeto Muy a De una manera Tan Baja Tan Poco Caballerosa En Dirigirse A las autoridades De una manera Diplomática De una manera Correcta Alejandro Moreno Realmente Creo que ya no debe existir En el PRI Deberá él Enfrentar Todo el proceso De lo que De la cual Se le está acusando Y de lo cual Está exhibido Recordemos que Metió un amparo Un amparo En Nuevo León Un amparo Donde señalaba él Que tenía El acoso Político Perdón Y que estaba Dañado Psicológicamente Que estaba En un proceso De Que este gobierno Lo quería intimidar Empezó a decir Cosas Tan raras Tan fuera de lugar Y todo esto También Señalando Que creo que Es la gota Que no el vaso En el agua Es Las fotos De sus pluris De diputadas Que en En su momento Cuando salieron A la insinuación Luego que hicieron Se embalaron Y que hicieron Intentaron Distraer Con otros Argumentos Tontos Fuera de lugar Y que A la fecha No le ha funcionado De acuerdo También A comentarios Dicen que El líder del PRI Señalan Que es momento De Enfrentar Y piden También Dentro de Los interiores Del PRI En los pasillos Se señalan Que ya piden Nombrar Ya a un sucesor De Alejandro Moreno A reserva Que él En un audio Señaló Que él No se va Y él No va a renunciar Que le hagan Como le hagan Pero que pidan Lo que pidan Porque él No se va Porque él Va a elegir No sé Que va a elegir Porque realmente Aquí Alejandro Moreno Está Empampanado No tiene Argumentos No tiene Manera De revertir Su situación Actual Todo Esto Esta polémica Que se ha desarrollado En base A como Se ha Desenvuelto En la política Tan corrupta Ahora No existe Manera Ni de como Ayudamos Está solo Completamente Desahuciado Como dirían Pero Aquí Alejandro Moreno Creo que deberá De tomar Con madurez Con responsabilidad Y enfrentar A lo que viene Que él mismo Le demuestre A los mexicanos Que ellos Son inocentes Haciendo Declarándose Que le quiten El desafuero Y entonces Ahora si Veremos De donde Es Alejandro Moreno Como es Alejandro Moreno Lo que todos sabemos De antemano Que Alejandro Moreno Es un corrupto Están muy pendientes De este caso Este asunto Es muy importante Que todos Sepamos Viene la elección De 2023 Presidencial De 2024 Y yo le auguro Un futuro A corto plazo Alejandro Moreno Devastador Que lástima Porque tiene carácter Pero un personaje Político Mitómano No Funciona En ningún Partido Político Bueno Yo aquí finalizo Mexicanos Y los invito A que me regalen Un like Que suscriban El canal Legión Política Y sobre todo Que compartan Esta información Para que llegue A todos Y cada uno De los mexicanos Que nos siguen Y que Les invito Que nos sigan En su canal Legión Política Nos vemos En una próxima Información